Bueno, señoras y señores, se jugaba en el puerto petrolero, en esta ciudad de orgullo de todos, en Barranca, y Gamero se la jugaba en la última, ¿no? Era la última. Bismarck, Santiago, el árbitro. Pereira, Larry, Dani Ruiz, ojo al centro, ataca Gómez, Cacho Gómez, pasa de largo, se choca contra el arquero, pero el que mete la pelota al fondo es Saldaña, es autogol de Saldaña. Sí, triangulaciones que hacía rato no aparecían en Millonarios, ¿no? Larry, Pereira, Ruiz, centro y aparición, a espalda del lateral, por el segundo palo de Gómez. Creo que le estaba costando encontrar a Millonarios y lo encontró en esta acción. Ahí mete el cuerpo, chunga que choca al jugador de Millonarios, queda sin aire el pobre pelado, pero logró recuperarse. Macalister, entrega más la pelota, hay una recuperación, la meten para Gil, ¿sí? En el carril central, sale a destiempo Montero y pelota al fondo. Algo está pasando en Millonarios que estas acciones se vienen dando partido a partido. ¿Recuerdan aquel gol de Cambindo? El pase al espacio, espalda de los dos centrales. Que son buenos pases. Claro, son muy buenos pases. Debe estar mejor preparado para repeler. Algo pasa, o cortarlos antes, que era algo que pasaba en Millonarios. Queda Montero a mitad de camino y Gil, un hombre de muy buenas definiciones en la parte final del campeonato. No jugó Ginás porque tuvo algunos inconvenientes a la hora de calentar. Ahí en la activación muscular previa sintió una molestia y no pudo ser titular. Vanegas pierde la pelota, ataca Arango, la toca por el costado, se viene, vuelven a meter la pelota en profundidad, vino el remate, pelota fuera. Un aviso, esa zona derecha de Millonarios estaba dando ventajas, aquí sale Montero bien, ¿no? Bien por Estefano Arango, otro de los jugadores que en Alianza tuvo un muy buen cierre de campeonato. Navarro, el que metió la pelota, y bien, porque hay que anotar todas las buenas y las malas que hace el arquero de Millonarios. Sin embargo, en esta hay un cobro para Acosta, Acosta desde allí, mete un centro, la pelota lo sobra y un arquero que mide casi dos metros, creo que no puede recibir este gol. Sí, claro. Mide mal el centro, y ya después la pelota se le clave en un ángulo, ¿no? Acosta remató muy bien. Hay una acción llamativa en la jugada a Tito, y es como Bertel llama a un socio, porque era un claro dos contra uno. El que ejecutaba el tiro de esquina, el que había llegado, que termina siendo este jugador, y mire que ese jugador que llama Bertel termina llegando tarde. Un tema de concentración también a la hora de marcar de Millonarios. Sí, me dio mal, ha sido un mal semestre para el gran arquero Montero, y todo parece que arrancó con esa expulsión. A Bertel, nadie lo marcó, a Bertel, Bertel saca el remate, el Buscapi, que cerca, había cobrado el tiro de esquina. McAllister, gran descuido, ¿no? Sí. La alianza. A esta altura, Tito, Millonarios estaba quedando eliminado, ¿no? Y era décimo. Sí, estaba quedando eliminado de las fases finales. Bueno, pelota desde atrás, la gana muy bien Gómez, la mete de primera, pivota, no, gira. McAllister, B, pase para Daniel Ruiz, el B, mejora a Luis Carlos Ruiz, saca el remate, lo cruza. Y no tengo las cifras actas, me olvido sacar la cuenta, pero estaba cerca a los 900 minutos sin marcar gol el jugador Luis Carlos Ruiz. ¿Por qué es importante la recuperación de balones de los delanteros? Alianza Petrolera va saliendo en la acción. Recupera Gómez, la pelota le queda a McAllister, y está partido Alianza Petrolera. Un equipo alargado, McAllister explota el espacio, aprovecha el movimiento de Ruiz para acompañarlo con la asistencia. Asistencia que convierte en gol el jugador de Millonarios ante la buena salida de Chungo. Sexto gol de Ruiz, no marcaba en meses desde agosto. Bertel, centra, Belter, arriba, la saca, en zona de rebote, McAllister. Pegó en una mano, hay mano penal. Nuevamente Larry siendo eje fundamental de las posesiones de Millonarios. Un Larry Vasquez que nuevamente encontró ese pase que hace daño, el pase que va y que supera líneas de presión del rival. A ver, hay mano de Guevara, pelota, la peina, McAllister, Guevara, mano. A manos atrás, Guevara como es volante, y muy bien Chunga. Bajo donde Chunga, por el momento del partido, por el lugar donde va la pelota. Primer penal que le pitaban a Millonarios en todo el torneo, en la fecha 20 le pitaron el primer. Ahí parecía que el equipo psicológicamente se podía descontrolar, pero... Ruiz, toca la pelota para Alba, Alba abre para Gómez. Gómez desde allí se le escapa un poquito de la pelota, hasta el daño lo marca una distancia prudente. Le dicen, tóquesela a Larry. Larry, la tiene Larry, mete entre líneas, llega para Luis Carlos Ruiz, cayó y desde atrás Gómez, otra vez volviendo al gol. Sexto gol también de Gómez en la campaña. Gómez, lo hemos visto, recuperando balones que terminan en goles. Es un jugador, es un extremo que te recupera muchos balones sin cometer faltas y sin que lo amonesten. Larry nuevamente con muchísimo espacio, un nuevo desmarque en el área del conjunto de Alianza Petrolera y el acompañamiento de Gómez para definir. Sí, momento que servía para tomar, cargar baterías, romper con todas estas cosas que se hablan del fútbol, las pócimas, la mala fortuna, los conjuros. Tanta tontería que se habla alrededor del fútbol que casi siempre depende de situaciones de jugar bien. Bien, obviamente seguía atacando el equipo de Alianza Petrolera, otra vez a Costa, apenas arriba, mandaba el zurdazo, le alcanzaba a tocar el arquero, pelota al tiro de esquina, pero terminaría así el primer tiempo. Un 3-2, habían vivido un mundo campo. Los primeros 45 minutos en Barranca no fue un partido, no fue un primer tiempo, fue un mundo de circunstancias, fue un libro, pasó de todo, de todo, de todo. Millonario se pudo reponer a ese todo que ocurrió en el primer tiempo, algo que seguramente debe dejar tranquilo a Gamero, que el equipo mentalmente se vio fortalecido en ese primer tiempo para, a pesar del contexto que estaba viviendo, eliminado de las finales, poder darle vuelta el resultado y terminar ganando ese primer tiempo. Ahora, hasta las convicciones más fuertes, las convicciones más fuertes que tiene la gente del fútbol, de que tiene un sistema y que lo va a respetar hasta el último momento, vimos hasta tirar pelotazos al equipo Barcelona de Pep Guardiola en determinados momentos cuando no podía. En el segundo tiempo, Millonarios con el 3-2, pese a renunciar, dos pasitos atrás, porque el resultado es lo más importante. Y el resultado lo clasificaba, ya con Ginás en el terreno, había ingresado Ginás. Ginás que era un muro más, un ladrillo más, como se dice en la pared. Sí, totalmente. Remate de media distancia de Estefano, la pelota pasaba cerca del arco de Millonarios. No es que Alianza ni se echó para atrás, ni fue no sé qué, fue a jugar bien, fue a tratar de complicársela a Millonarios. Larry, tocando para Jader Valencia, que ya estaba en el terreno de juego, McAllister que mira, Gómez que le da línea de pase para tener altura, el control hacia adelante, toca la pelota para Jader, Jader que entra, puede ser Jader, Jader con el gol, Jader con el gol, intentó y salía muy bien chunga. Es muy rápido chunga para salir y le hizo bien el ingreso de Jader Valencia, evidentemente a Millonarios. Otra vez Gómez. Buen partido de Gómez y de Larry. Se dieron cuenta lo importante que es Larry, ya encuentran algunas explicaciones en el fútbol, si era futbolístico o no, la pelota, le pega allí cerca, cerca, el remate de Gómez. Hasta antes de la lesión junto con Ricardo, eran de los jugadores que más pases hacia adelante daban, es decir, que más pases hacen avanzar a su equipo. Y Larry es fundamental en las posesiones de balón de Millonarios. No regaló tanto espacio porque Millonarios siempre ganando, empatando, perdiendo, siempre se iba adelante. Acá, cuidó la pelota, la tuvo sobre el costado izquierdo, atacaba la zona Daniel Ruiz. Dani que tira al centro, pelota al área, desde atrás Alba, la paró Alba, saca el remate. Y chunga. Una atacada de chunga. Chunga, ¿será que se queda en Barranca? Para la gente de Barranca, maravilloso. Es un marquero que tiene mucho mercado en el fútbol colombiano y en el extranjero. Aquí Alba, otro que había perdido esta posibilidad de llegar pisando fuerte el área contraria. Ruiz también abriendo bien por izquierda. Alianza acumulaba mucha gente en el área, pero dejaba despoblada la mitad de la cancha donde Millonarios crean. Centro se cierra, Larry que intentaba, rebotó en una mano, pedían penal, pelota costado. Tranquilos, viene la presión, Bertel que venía, los calma al árbitro. La ven en el bar, la ven en el bar. Ya los jugadores también juegan con el bar en la cabeza, ¿no? Castillo que le decía, no, 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 acá no, vamos a ver a quién le pegó. Fue a Castillo. No, si hay mano, ¿no? Recordemos que Millonarios es de los equipos que mejor ejecuta los tiros de esquina. Y un brazo totalmente abierto. Bueno, ahí estaba. Fueron, lo miraron, mano abierta. Muchachos, si usted está en el área, Campo, cuando esté jugando con los amigos y si hay bar en la liga de ustedes, No hay, no hay, pero a veces hacemos que hay. No hay, pero jueguen con las manos atrás en el área. Es la única protección que tiene el defensor que está en el área. Si no está Gallo, si está Gallo hay problema, pero de resto, de resto, no hay tanto lío. Usted juega atrás y fue Jader, ¿no? Segundo penal, increíble, a Millonarios no le pitan un solo penal y en un partido, dos. Bueno, cuatro, dos, cuatro, cuatro goles de Millonarios, cuatro, dos, celebraba uno de esos abrazos sentidos, ¿no? Porque saben lo que sufrieron. Millonarios ya entró a torneos dominando y clasificado con tres fechas anteriores. Entrando así no le funcionó tanto. Ahora entra sufriendo, caminando por la cornisa, haciendo abismismo, así, a punto de caer, cuando tenía la mitad del torneo para clasificar campo. No sé cómo lo tomen a la hora de las semifinales, para bien o para mal. Volvió a la victoria. No sé cómo lo tomen a la mitad de 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 la